Me duele, saludo a los panes presa, aquí ya no usamos la nueva, huele a karma de descenso, del rojo siempre hasta la muerte, saludo a Jonsi, esta es pa' él, la gloria es de Dios, él tiene el poder, equipo del pueblo, el... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.